Se la queñaba ya a queñaba Ya yulye nunca hay cual Tumbe pa' cual aje quebo Tu pa' que se pentejo asa A nihan wa se bañan toja Ma'e lisa ba' de adula Se la queñaba ya a queñaba A nihan wa se bañan toja A nihan wa se bañan toja Se la queñaba ya a queñaba A nihan wa se bañan toja A nihan wa se bañan toja A nihan wa se bañan toja Se la queñaba ya a queñaba A nihan wa se bañan toja 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 Música Ores no lo voy a ver, pero no se me arrojeca Va, el pao y con dejegui, pero pensaban dereje Dereza gawetereí, se llavellandero pa Música Né, acá grita mi pepe, nera a los anivez Así, acerco ese corazón, acá entero jalo Y amare yucoero, se vea en el bohue Música 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 Ya que está cojente a ña, hoy como amanteña de control Ya que está tiempo, mago ya po' Pecha ña, de la yey, coja, goe' Peco' hace mi, amo ye, bebe' La yey, joe, te ve' ama' que coge' Peca ña, de la yey, coja, goe' Peca ña, de la yey, coja, goe' Sego tu morotimi me y supe se ajenoy Por esa la hoyo y juan aje sa'y, bebe' Peca ña, de la yey, coja, goe' Peca ña, de la yey, coja, goe' Peca ña, de la yey, coja, goe' Oye, cojente a ña, oñe, e, ba o o ore Peca ña, de la yey, coja, goe' Peca ña, de la yey, coja, goe' Chupé a mañe en barra, ya pisegué chupé La llue es su porabara, hoy voy a interagir La llue es su porabara, ya pisegué La llue es su porabara, ya pisegué chupé La llue es su porabara, ya pisegué chupé Música 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 Música